Soy un fanático de Argentina, así que creo que tenemos una buena oportunidad si jugamos bien y si esto pasa deberíamos tener una buena oportunidad de llegar a la final e incluso ganar. Así que estoy ansioso por ver la Copa del Mundo. Esto es lo que le dije a la gente, que esta Copa del Mundo será una de las mejores, será muy competitivo. Creo que habrá muchos goles este año, así que solo voy a disfrutarlo. ¡Gracias!